¿Qué tal seguidores del canon? Bienvenidos a este nuevo video dominical, el día de hoy como les había comentado en videos pasados vamos a escarbarle un poquito en la colección y vamos a sacar algunos clones pues que tengan un origen un tanto peculiar, ya sea que vienen de algún libro, que salieron de alguna revista, pero todo esto pues inspirado en figuras que han lanzado al mercado y porque me parece muy curioso que estos existan y que mucha gente los tenga sin saber su origen ¿no? de donde demonios salieron todos estos diseños. Así que el día de hoy les voy a mostrar, creo que son 7 figuras, 7 figuras de estos clones y vamos a ver si les gustan, también déjenme en comentarios una vez acabando el video que otra figura hubieran agregado o también déjenme en comentarios aunque no sean de clones, que otra figura ustedes no tienen ni la más remota idea de por qué existe y pues aquí lo vamos abordando en cada video dominical. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que le han dado a estos videos, también recuerden que estamos subiendo resúmenes de cómics cada, creo que los subo los miércoles y para los miembros cada lunes, así que vayan a verlos, acabamos de sacar la de Star Wars, Darth Vader y la presión fantasma que le fue bastante bien en visitas, les los agradezco muchísimo. Y también pues vayan a ver los de tiempos oscuros que es una saga bastante larga, prácticamente nos quedó una película ya que pegué todos los cómics, quedó un video de dos horas y media de estos tiempos oscuros, entonces también para que lo vayan a ver. Próximamente estaremos abordando lo que es Crimson Rain y también Guerra de Cazas Recompensas para prepararnos un poquito ahora que viene Star Wars Outlaws, así que vamos a comenzar con este video dominical. Y bueno, para iniciar este video les quiero mostrar este Art Trooper que prácticamente está inspirado en lo que pudimos ver en Clone Wars, fue una época de figuras bastante prolífera, hubo muchísimo tipo de contenido y estas figuras venían en unos paquetes bastante curiosos, eran grandes, eran unos cases bastante grandes, de hecho las figuras como que desaprovechaban mucho el espacio del case, era más plástico de la charola que de la propia figura y estos salieron allá como por 2008 me parece. Y también existió otro paquete de aquí les dejo en pantalla que he buscado bastante que es un AT-RT pero de la 501, estaba bastante genial porque además de un clon comandando ahí el AT-RT pues venía un droide que de hecho es bastante complicado de encontrar, yo lo conseguí así super random en un video centro y me costó como 100 pesos el puro droide así que estuvo muy muy barato. Este Art Trooper recuerdo vagamente que lo compramos en una juguetería que nunca había visto en mi vida, entramos y ahí los tenían y de hecho me costó como 300 pesos que en su momento fue bastante, si fue un precio que dije pues ya ni modo porque nunca lo había visto. Este está muy padre el AT-RT porque tiene pintura exclusiva de esta figura, por ejemplo aquí tiene una especie de cuernitos, está pintado como de café, tiene una horrevesha al frente que no sé exactamente qué diga pero me parece que por ahí esta es una A. Esto de acá pues también las patas están muy sencillas, no tiene tanta articulación, nada más tiene articulación como que ya en la base y eso es para que pues la figura no se vaya de boca ¿no? Porque hay varios AT-ST que tienen todo esto articulado y pues si se van de boca. El Art Trooper se llegó a vender también por separado, esta pieza la pudimos encontrar en los empaques azules de The Clone Wars y tienen una articulación bastante genial porque suelen moverse muchísimo y eso pues para que se puedan sentar perfectamente en los vehículos. Fue una época que me gustaba mucho, miren ya se le rompió toda la liguita, ya se resecó por completo. Les digo fue una época que me gustó mucho a mí porque había mucho contenido de estas piezas, esta está un poquito polvoso, le hubiera pasado un trapazo pero pues ya ahí los tengo exhibidos en las repisas ¿no? Por eso se llegan a empolvar bastentito y no sé, los colores de este me encantan, me gusta mucho como se ve, espero que ahí lo puedan notar muy bien esos colores cafés. Pues ya recordarán que ahí estos se lanzaron a Geonosis y algo que me da risa es que también existe el Trooper con lanzallamas pero esa figura la llegué a ver dos o tres veces aquí en México y nunca la compré porque dije no ya llegará algo más barata y no, nunca llegó el Trooper con lanzallamas. Y me da mucha risa porque dicen muchos ¿no? que literalmente la república hizo un crimen de guerra y al quemar seres vivos ¿no? Pero miren está bastante cool este AT-RT y pues algo muy interesante de la época eran ese tipo de empaques que se llegaban a usar. También bueno vamos a continuar ahorita un poquito con figuras cerradas y al final les dejo algunas piezas que tengo abiertas. Porque creo que hay muchos Troopers bastante curiosos de los que podemos hablar hoy. Uno de ellos es el Utapau Shadow Trooper. Estos de aquí es bastante curioso investigar acerca de su historia porque como pueden notarlo aquí en el empaque. En primera pues dice Saga Legends, esta parte de acá ¿no? Que esta saga pues era de las monedas del 30 aniversario que ya no venían numeradas. De hecho en el álbum de las monedas viene una parte que no tiene números donde van pues por ejemplo estas monedas de color negro y también algunas otras ediciones ¿no? Porque en esta se le hubo que Darth Vader, que Clone Troopers. Y de hecho en estos empaques existen muchísimas variantes de piezas sobre todo de los clones. Pero bueno el Utapau Shadow Trooper me parece que no tiene variantes hasta donde yo sé no las tiene. Y pues estaban padres los empaques ¿no? Estos artes están completamente editados de fotos que sí existen. Y bueno aquí viene una breve sinopsis de qué es el Shadow Trooper ¿no? Y pues aquí nada más dice que estos ayudaron muchísimo a pelear a los Jedi contra las fuerzas enemigas de los droides. Y que pues también ellos fueron parte de la Orden 66 ¿no? No dice realmente nada que no haga cualquier otro clon. Pero si investigamos un poquito de internet te das cuenta que muchos de estos conceptos salen de las revistas, de las revistas Insider. Entonces si te preguntabas de dónde salió todo esto pues literalmente es de una obra literaria. Y lo más chistoso es que es de una revista, ni siquiera es de una novela ni nada. Pero bueno el Utapau Shadow Trooper sí se queda por completo en su origen en ese tipo de medios. Y miren nada más. La pintura está bastante genial. De hecho tiene ahí unos tonos grisáceos con negro que es todo el resto de la armadura. Y el visor de color rojo. La articulación es bastante básica pero están muy buenas. Tengo otras piezas que tienen la misma articulación. Esta sí nunca la he abierto. Pero sí tengo otras piezas que pues es un fase 2 ¿no? Digo tampoco es la gran cosa. Y hablando de fase 2 y de cosas que vienen de libros y demás. Pues también les quiero mostrar lo que es el Clone Covered Ops o Operaciones Incubiertas. Este está bastante genial. Tiene un rasgo de pintura muy curioso porque tiene como camuflaje en colores grises. Y además tiene unos detalles morados. Como pueden ver la moneda de este a diferencia del Shadow Trooper pues esta es dorada. Y esta tiene aquí unos personajes muy curiosos. No sé si se alcanzan a notar ahí. Pero uno es Asash Ventress. Otro es este... El Durge. El del Universo Expandido. Y de hecho Durge ni siquiera salió en la colección del Tenet en Libertadores 2. Es demasiado muy curioso. Y el otro que podemos ver por acá. Casi no se nota mucho pero me parece que es Tron con un Izalamiri en el cuello. No estoy muy seguro si sea él. Igual si encuentro una imagen se las dejo aquí en pantalla de esta moneda. Porque de hecho Jedi Temple Archives que por ejemplo aquí tenemos su logo de ellos. Son los que se dedican como a tomarle fotos a todas estas cosas. Y la otra vez hablando con Wolfie Collection al que le mando un saludo. Él me dijo que contactó con un fotógrafo de estas páginas. Y le había comentado de que luego les llegaban piezas. Les tomaban fotos y esas piezas nunca se le dan al mercado. Entonces es bastante confuso en ese aspecto. Luego el registro que tenemos de fotos de este tipo de colecciones. Pero bueno ese es un caso aparte que ya hablaremos. Y esta de aquí del cover ups me gusta mucho. Porque su origen viene de las novelas de... Miren de hecho dice lo mismo prácticamente que del Shadow Trooper. Pero algo que me gusta mucho de estos es que estos ya aparecen en las novelas de Republic Comando. Son cinco novelas escritas por Karen Trayviz me parece. Desgraciadamente terminaron muy mal las relaciones entre Lucasfilm y Karen Trayviz. Porque ya no la dejaron continuar con Republic... Imperial Comando más bien. Y pues se cancelaron como todas las franquicias. Y ahora los Comando pues los trae D. Filoni ahí con su serie de The Bad Batch. Bastante demeritados ¿no? Pero estos aparecen ahí y prácticamente cumplen el rol de hacer lo mismo que hacen hoy en día. Los troopers que mostró D. Filoni también. Los Shadow Troopers también se llaman ¿no? Los que tienen que cazar a otros clones pues en esa época eran estos de aquí. Estos cazaban a los que no obedecieron el orden 66 a los desertores. Pero algo que aportaba la novela es que estos estaban como un poquito malos de la cabeza. Como que hasta cierto punto eran clones defectuosos. Y bueno otro de los cerrados ya para cerrar la sección de Carded. De esta sección cerrada. Es este clon comandante que pues no nos dice mucho lore de él. De hecho la caja solo comenta que pues estos estaban diseñados para comandar a otros clones. Y ya ¿no? O sea no hay mucho de él. Pero miren por ejemplo algo que no habíamos mostrado de las otras cajas es esta parte de aquí. Que viene el perfil del personaje. Y aquí viene de qué especie es, su estatus, las armas que usa y su caracterización ¿no? Y es nada más diseñado como comando. O sea tampoco dice la gran cosa. Pero algo que me di cuenta ahora que fuimos a casa del Jafet a grabar el video. Es que tiene variantes este soldado de armas. Hay como cuatro diferentes con armas distintas. Entonces es bastante curioso como luego las variantes no son de empaque. Luego no son del propio personaje. Sino que nada más es de aquí del accesorio con el que puedas encontrarlo ¿no? Es bastante extraño eso. Y bueno esta pieza también es de la saga Legends. Que aquí lo podemos ver siempre caracterizados con esto de cosas naranjas. Y de hecho los tres que les acabo de mostrar son fan choice. Es decir se supone que los fans votaron ahí en las páginas para escoger qué figura salía. Eso lo hacía bastante Hasbro antes. Hoy en día ya como que esas votaciones no tienen el más mínimo sentido. Porque ponen a votar que cinco figuras y las cinco figuras las lanzan al mercado. Y es como de bueno y para qué votamos ¿no? O sea qué sentido tuvo. Aparte luego en votaciones ponen cosas como Luke Skywalker. Es como de pues si de todos modos vamos a tener Luke en las sagas principales. Para qué demonios votamos porque salga un Luke Skywalker ¿no? Pero bueno este es de mis clones favoritos porque se ve muy bien. Tiene detalles en negros. Ahí tiene la hombrera de color negro. La cama en color negro. Y pues tiene algunos detalles de pintura en los pies ¿no? De que está raspado el traje y todo. Y bueno estas serían las últimas que les voy a mostrar cerradas de estos clones extraños de encontrar. O que tienen un lore extraño. Y quiero pasar con otra. Que es una figura que muchos años no supe de dónde había salido. Y es el comandante Luke. Este de aquí pues es de Clone Wars. Obviamente tiene toda la pinta. Pero como podemos notarlo es prácticamente un Cody en color verde. O sea literal es la misma armadura. Solo que tiene algunos detalles de pintura. Por ejemplo en los hombros. Tiene aquí un logo. Y muchos años estuve investigando dónde demonios salía. Y resulta que este es nadie menos que el comandante de Edcott. Así que aparece en los capítulos donde sale Edcott. Pero no sale como tal. Sino que sale en un holograma. Así que este personaje de aquí. Tiene su origen en un holograma que podemos ver levemente en Clone Wars. Justo antes de que Gribus secuestre a Edcott. Así que me da mucha risa como sacan figuras de pues así de escenas tan random. Y tenemos muchas otras que nunca salieron. Como el Imagundi. Que es este Jedi Nicto que se muere ahí en Ryloth. Y de esos nunca tuvimos figuras. Y tuvimos escenas completas de ellos muy geniales. Pero bueno el comandante Locke proviene de un holograma. Y lo sacaron en versión normal. Ni siquiera salió como holograma. Que qué bueno eh. Porque los hologramas están bastante gachones. Y bueno otra pieza que les quiero mostrar. Es este Clone Commando. Que hay que destacar bastante. Que tanto Black Series como Hot Toys. Están haciendo los comandos bien feos. Los están haciendo como que muy flacos. Así como que mucho sin chiste. Y por ejemplo las armas. Al menos en estos 375. Siento que lucen muchísimo. Son armas bastante grandes. Este rifle que creo que es el DC-17E. Puede ser un rifle adaptativo. Puedes ponerlo de francotirador. Rifle de asalto. Rifle de demoliciones. Que en este caso a este clon. Le pusieron el rifle de demoliciones. Y este proviene de una historia de Star Wars Tales. La verdad es que es un cómic. Que ahorita no me acuerdo mucho de qué se trata. Pero hemos estado haciendo ya reseñas de varios cómics. De hecho aquí al fondo pueden ver. Que tengo la reseña de Darth Vader y la prisión fantasma. Posiblemente vamos a empezar a abordar también temas más cortos. Por ejemplo el cómic text de este clon comando. No sé si les gustaría. Déjenmelo ahí en comentarios. Para pues también poderle dar seguimiento a las historias de estos clones. Este viene en un cómic pack con un droide B2 exclusivo. Que también trae una mina pegada en el pecho. Y fueron cómic packs muy geniales. Algo que me gusta de este comando. Pues también es que la mochila que trae en la parte de atrás. Es una variante. No viene reempaquetada del Delta Squad. Sino que si tiene su propia personalización. Por ejemplo el rifle de S17. Viene pintado diferente. Solo viene todo en negro. Pero es el mismo que trae Scorch. Pero al menos viene variante de pintura. Las sombreras también vienen aquí con unos detalles en negro. Y bueno la articulación de este. Si me fallan las rodillas. No tiene articulación en las rodillas. Pero tiene articulación en hombros y en los codos. Ah bueno y además la cabeza ¿no? Que también le gira. Pero se ven muy bien. O sea realmente creo que se ven excelentes. No sé si ustedes se enteraron ahora del caso que hubo de. Que están sacando novelas Legends otra vez en Estados Unidos. Las están reimprimiendo. Pero con portadas pues bastante extrañas. Por ejemplo aquí les dejo en pantalla las del Republicomando. Que muchos dicen que la portada la hicieron con una inteligencia artificial. Y la verdad es que si parece. Si parece como una inteligencia artificial. Y bueno por último ya tendríamos al comandante Faye. Que este también proviene de. Bueno no viene de un comic pack. Pero si viene del universo expandido. Y este lo sacaron en la colección Legacy. Es una versión un tanto extraña de Faye. Porque de hecho él es el que muere en manos de Quinlan Boss. Pero ya tiene como otro trajecillo ¿no? Tiene el traje de Kashyyyk Trooper. Y miren esto de aquí. Le podemos quitar la capucha que es totalmente plástica. Y el casco quiero destacar el casco. Porque este lo usaron también para el ingeniero imperial. No es cierto. El ingeniero de la república. En Battlefront 2 de Pandemic. Así que este casquito prácticamente viene de ahí. Y pues este si tiene moldeado de rostro. Tiene ahí el típico peinadillo como cuadrado. Le podemos poner su casco. Y encima del casco la capucha. Algo que usualmente ya no se ve hoy en día ¿no? Que les puedas poner los accesorios uno encima de otro. Bueno, también tiene detalles en tela. Que es hasta como cama que trae aquí. Pero esta sube como una ropa Jedi hasta la parte de acá. Y muchas veces lo vi vendido este ya abierto. Con un sable de luz como si fuera un Jedi. Pero no, nada más es un comandante clon. Y me parece que este diseño se quedó en los conceptos. Así que prácticamente es un diseño conceptual del comandante Faye. Por eso lo podemos ver con dos diseños totalmente diferentes. El otro como les digo es un Kashyyyk Trooper. Que terminó asesinado durante el orden 66. En manos de Quinlan Boss. La verdad es que ese cómic ya llegaremos algún día a él. Porque me gustaría que conocieran por completo la historia de Quinlan Boss en todos los cómics. Pero bueno, ¿ustedes qué les parecieron esta selección de clones? Pues ya un tanto extraños. Y lo digo extraños ni siquiera porque sean difíciles de encontrar por costos. Porque algunos sí ya están un poco caros. Ha subido bastante los precios de estas piezas. Pero bueno, igual hoy en día como que estamos en un declive de precios. No sé, realmente ya estamos como que decayendo en precios de varias cosillas por ahí de Star Wars. Porque los he visto mucho en remates en grupos. Entonces como que mucha gente se está deshaciendo de algunas cosillas. Digo, no digo que está ya súper barato. Pero al menos han aparecido siempre como que de esas temporadas. ¿Cuál fue de estos su favorito? ¿Cuál de ellos tienen? ¿Qué otro hubieran agregado a esta lista? Ahí está lista. Estos videos los vamos a estar haciendo constantemente. Y hoy quise mostrarles nada más troopers de orígenes pues extraños. No sé cómo le voy a poner al video porque está muy largo el nombre, ¿no? De troopers que tienen su origen en un medio escrito o en un medio pues raro. Que en este caso este es de una revista. Este pues literalmente de una votación. Este es de una novela. Este es de un arte conceptual. Este es de un comic tales. Este es de una escena donde sale en holograma. Y este de acá pues es el que queda un poco raro no más por su diseño, ¿no? Que en este caso es Clone Wars. Pero pues lo quise poner porque viene de unos empaques muy curiosos. Así que déjenme en comentarios amigos qué les pareció este video. Qué otro clon hubieran agregado. Y no se olviden suscribirse a mi canal de videojuegos Jeshua Games. Porque también subimos contenido, subimos ahí videos, subimos tops. Estamos jugando Stellar Late, Final Fantasy. E incluso le hemos dado otras vueltas a Elden Ring que próximamente viene su DLC. También recuerden que tengo una banda llamada Shattered Kyber. Que la pueden encontrar en la descripción de este video. Vamos a lanzar un single en español. Y agradecería mucho que se suscriban al canal. Que nos sigan también en Spotify. Y que descarguen nuestras canciones. Y por ahí también pues nos dejen un comentario. De verdad nosotros agradecemos mucho toda la retroalimentación que dan. Y siempre los estamos leyendo. Y bueno amigos, muchísimas gracias a todos por su apoyo. Y nos estamos viendo en la próxima. Bye bye. Música 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 Gracias por ver el video.